Bienvenidos a su Universidad Militar Nueva Granada, los esperamos para algo fabuloso en la Facultad de Estudios a Distancia. Mi nombre es Jaime Hernán Herrera Jiménez, soy el director del programa de Contaduría Pública. No olvidar que por nuestra constitución política el profesional en contaduría es el profesional que emite fe pública, es decir, el que va a garantizar que la información financiera, económica y social sea válida, sea verídica y haga crecer a su organización, sea pública o privada. Recordar que en nuestro gobierno nacional estamos inmersos en la política de gratuidad para que usted aproveche su oportunidad de cursar un pregrado. Mayor información en el enlace, también en el código QR. Bienvenidos.